En la misma estación, todo el tiempo. Así que, no es fácil, como ya sabes. Y, por supuesto, tenemos una buena relación. No hemos tenido el cena juntos todavía. ¿En serio? Pero espero que el futuro... Estás en Monaco, es la vida. El autopase no es un arrabando como el otro día, lo que comentaba a Gaby, pero tampoco está mal. No hay tan desesperados de este momento. Te he meto mucho. Lo tengo. Lleva de Galo. No habrá ese envío cruzado de Mata. Busca a Memphis. ¡Suscríbete! 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 Y la agarra el fuego.